Perfecto. Muchísimas gracias, Sara. Muchas, muchas gracias por el recibimiento. Extraordinaria líder, extraordinario apoyo y extraordinario día. Familia, ¿cómo están? Pues sean bienvenidos una vez más a esta sesión de habilidades para su negocio. Y... Vamos a tomar unos pasos, unos pasos, esto es la pasada, un capitular, ¿no? Nuestros dos primeros pasos al éxito de esta serie de ocho pasos que tenemos en Atom y que nos van a apoyar a obtener los resultados que estamos buscando. Y nuestro primer paso es saber a dónde vamos, ¿no? Una meta. Tener nuestras metas claras, nuestros sueños claros, metas a largo plazo. Y lo segundo es comprometerte a cumplirlo. Comprometerte a que eso ocurra, decidirte a pagar el precio y pagar el precio, ¿ok? Esos son nuestros dos primeros pasos. Ahora, vamos a paso número tres, número cuatro, ¿ok? Recordaremos que ya habíamos, ya te había platicado, ¿no? De la manera en la cual Atom es un negocio que se puede convertir en tu vida en un negocio con sistema. Sin embargo, para que eso ocurra, tú requieres pagar un precio y ese precio es comenzar como un autoempleado o una autoempleada, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya habíamos visto, igual el lunes te platicó a mí acerca del flujo, ¿no? El cuadrante de flujo de dinero. Entonces, nosotros tenemos dos cuadrantes. Uno en el cual tú requieres estar cambiando tu tiempo por dinero. Y otro en el cual tú logras que tu negocio esté funcionando, ¿no? Que el dinero ya trabaje para ti, en el caso de los inversionistas o cuando tienes una franquicia, como el caso de Atomy, que puede llegar a ser un negocio tipo franquicia si lo sabes desarrollar adecuadamente. Ahora, ¿qué significa desarrollarlo adecuadamente? Significa, simple y sencillamente, seguir el sistema, ¿ok? Seguir el sistema. Un segundo. Este... Ok, ahorita te permito, permíteme. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, para nosotros poder generar esto necesitamos seguir un sistema, ¿ok? Porque si no, no es un negocio con sistema, ¿ok? Y los siguientes pasos que nos van a permitir que este negocio funcione como un sistema, ¿no? Son los que yo... Yo vería esto así. Imagina, si tú fueras un empleado, si tú fueras una empleada o un empleado, lo que te tendría haciendo tu jefe prácticamente todo el día, ¿no? O sea, lo que estarías haciendo tu chamba, que estarías sentado en el escritorio haciéndolo, sería hacer lista de contactos y llamadas a tus contactos. Ese sería el trabajo que más tiempo estarías dedicando si tú fueras una empleada. Ah, probablemente dedicarías de ocho horas de trabajo, estarías cuatro o seis horas haciendo llamadas, ¿ok? Te pregunto en casa, ¿ese tiempo es el que tú te tomas haciendo llamadas? Lo más probable es que no, ¿ok? Y es uno de los grandes retos de ser autoempleado, que eres tu autojefe, tu autojefa. Ah, si tienes un empleado y tienes un jefe, y ese jefe te dice vas a hacer llamadas a estos 700 números y las tienes que terminar hoy, probablemente termines ese mismo día, porque es lo que hacen, por ejemplo, en un call center. Como tú eres tu propia jefa, como tú eres tu propio jefe, pues probablemente esta parte es donde más te detienes, es en donde más te frenas, es en donde más resistencia genera. ¿Por qué? Porque es la parte que más nos expone. Es la parte en la cual yo estoy expuesto directamente al fracaso. Y recordemos que el fracaso es dolor físico inclusive. Entonces, mi mente no quiere fracaso, mi mente no quiere ese rechazo. Y la manera de evitarlo es deteniéndome, parando todo, ¿no? No acercándome a ese escenario en el cual puedo tener un problema o puede haber rechazo, puede haber miedo, todo eso me genera miedo. Entonces, yo busco evitar ese escenario. Y es probable que eso sea la razón por la cual tal vez no tienes una lista en papel de al menos 100 personas, ¿no? Y piénsalo, si sí la tienes, felicidades. Pues yo creo que la mayoría de las personas no han hecho una lista en papel, ¿no? Muchas veces te dicen, oye, es una lista. Y la haces como mental, ¿no? Te imaginas, ah, pues le voy a hablar a este, le voy a hablar a este, le voy a hablar a su tanito, sí, sí, sí. Ya es una lista mental como que se ve ahí entre 5, 6, según tú son 10 personas, pero realmente hay como 3 claras y las otras como que medio las encuentras en tu mente, ¿no? ¿Qué pasa cuando les hablas a estos tres y estos tres no aceptan tu propuesta o no lo sabes transmitírselo o X razón? Hay un rechazo. ¿Qué es lo que sucede? Se te acabaron la lista de contactos. Ya no sabes a quién más, ¿no? Y tengo gente que apenas está empezando, que ya le dijo a 5, 6, 10 personas y de repente dice, no, pues es que ya no tengo contactos, es que ya no conozco a nadie, es que ya no sé a quién decirle. Entonces, ¿qué es el asunto? Hay una resistencia, ¿no? Desde el primer paso, ¿ok? Como hay un miedo a yo enfrentarme a ese rechazo, que es contactar a la persona, hablarle de Atom y hablarle del negocio, tener esa relación, como yo tengo miedo a eso, evito desde el inicio. O sea, si yo no quiero ir a ese viaje, pues, ¿sabes? Quizás llegue tarde, ¿no? Quizás ni siquiera haga mi maleta, ¿no? Entonces, probablemente eso sea lo mismo, ¿no? Tú no has hecho tu maleta, tú no has hecho tu lista de contactos en físico y eso está siendo un impedimento para que tú lo puedas transformar en acción tangible, ¿ok? Entonces, estas serían las dos actividades que te van a generar la mayor cantidad de dinero. Obviamente, Atomi, la empresa, te va a pagar por la cantidad de dinero que ingresa, sin embargo, para yo poder generar ingresos, requiero tener gente que consuma los productos y para yo poder tener gente, necesito hablarles de la oportunidad, ¿ok? Entonces, por eso, este paso, estos dos pasos, son los pasos quizás de los más importantes porque tú puedes estar haciendo todo, es como el sándwich, es como el jamón, es el contenido, ¿no? Es de lo que lo estás pidiendo, es lo que verdaderamente te va a dar ese sabor, ¿sí? Porque tú puedes hacer todos los demás pasos, tú puedes tener una meta clara, pero tú puedes, este, estar bien comprometida y puedes estar conectándote a todos los Zooms y puedes estar leyendo y puedes ver los videos y puedes ver todo, y adaptar a mi channel y estar en todos los seminarios y puedes hacer absolutamente todo. Pero si tú no contactas personas, no vas a ganar dinero, tu negocio no va a existir, ¿no? Y nota cuánto tiempo llevas y si tu red ha tenido un cambio en este tiempo. Es algo que tú tienes que notar personalmente. Si tú llevas tres años haciendo Atomi y todavía no tienes una red o todavía tienes poquitas personas, tal vez el problema es que no le estás diciendo a las personas suficientes, ¿no? Tal vez ni siquiera tienes una lista de contactos y probablemente no te has preparado para comunicar la oportunidad. Porque recordemos, tú requieres una serie de habilidades para que tengas un mejor número. Si tú eres un tirador, tiras al arco o disparas, la primera vez que lo hagas, no le vas a dar al blanco. Probablemente ni siquiera le des al arco, es muy normal. Pero si tú quieres darle al blanco, ¿qué vas a necesitar hacer? Practicar, practicar. Probablemente dejarte instruir por una persona con mayor experiencia, tener un mentor, tomar clases, tener horas de entrenamiento. Y eso va a hacer que poco a poco vas a empezar a mejorar tus habilidades hasta que de repente le puedas dar al blanco. Y esto pasa exactamente en todo, ¿no? Y Atomi no es la excepción, ¿sí? Si tú no te has entrenado en cómo mejorar tu porcentaje de acercamiento al prospectar a una persona nueva, al hablarle a una persona nueva de Atomi de la oportunidad, entonces no vas a tener el resultado que quieres, ¿no? Probablemente si le dices a 10 y ahorita tienes a una persona ingresando, ese es tu porcentaje de cierre ahora. Si yo quiero que mi porcentaje sea 3, sea 6, sea 7, sea 9, yo requiero, ¿qué? Entrenar habilidades para comunicar mi oportunidad, ¿ok? Todo eso va a hacer afilar el hacha. Sin embargo, donde el único campo de práctica que tenemos aquí es mis contactos, prospectar, contactarlos, hablarles de la oportunidad, ¿ok? Otras veces hicimos una buena capacitación de Carlos y creo que es algo que nos va a funcionar. Todas esas son las habilidades que necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a, tenemos que reconocer que sí, tenemos diferentes tipos de mercado, tenemos diferentes tipos de conocidos, ¿no? Y de contactos. Entonces, yo tengo que aprender también a catalogar a cada uno de estas personas. En algún video ya habíamos visto esto. puede determinar quién va a ser consumidor y quién va a ser empresaria, ¿no? Quién va a ser el negocio. Sin embargo, para que todo esto ocurra, yo requiero ir al punto 1. Y a veces es el más difícil. Muchas veces tú te vas a dar cuenta que cuando quieras hacer tu lista de contactos y lo hagas físicamente, probablemente te quedes con la pluma en la mano y tengas 6, 7, 10 contactos, ya no sepas a quién más apuntar, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo inicio este negocio desde mi juicio, ¿no? Iniciamos pensando que ya sabemos o pensando que sabemos cómo piensa X o Y persona, ¿no? De repente ves a una persona que tiene mucho carácter y de repente dices, no, pues, obviamente no le va a interesar, pues, esto no le gusta, siempre ha sido exitosa o siempre han ido bien los negocios o siempre ha estado en esto o que no, obviamente va a decir que no. Y tú ya estás con una predisposición de que esa persona no le va a interesar porque tú te lo imaginas. Y probablemente a los 2, 3 meses te das cuenta que ya está haciendo Atomi, pero por otro lado, porque otra persona sí la invitó, ¿ok? Y si no Atomi, cualquier otra oportunidad, ¿ok? Entonces, algo que nos dice nuestro presidente, y vamos a este punto número 3 de estos 8 pasos al éxito, que es hacer mi lista de contactos, ¿ok? Yo requiero una lista de contactos fuerte, grande, gorda, abundante. Yo tengo que tener una lista ilimitada y ese es el objetivo final que tú tienes. Cuando vayan pasando los años, tu lista de contactos no se puede determinar, ¿no? Al contrario, esa lista de contactos tiene que ser siempre mucho más grande, mucho, mucho más grande. Tienes que estarla creciendo. Todo el tiempo la tienes que estar creciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo comienzo yo a hacer mi lista de contactos? Si toma nota, punto. Esto es bien importante y eso te va a apoyar mucho, ¿sí? En lugar de comenzar, ¿no? Cuando te dicen, haz una lista, ok, yo te propongo que hagas una lista de al menos 50 o 100 personas, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Si tú haces una lista en papel de 5, 6, 10 personas, lo más probable es que de ahí saques a un pez, a dos, ¿no? Muy poca gente. Entonces, te pongo esto. ¿Qué necesito yo para, voy a hacer una lista? Yo necesito arrancar esta lista simple y sencillamente sin juzgar, ¿no? Sin precalificar, ¿no? Sin pensar por los demás. Imagínate, ahí el otro día estaba viendo, no me acuerdo cuánto, qué porcentaje era, pero era arriba del 80%, ¿no? Es la probabilidad de que la mayoría de las personas en el planeta, en alguna ocasión van a estar haciendo o ya hicieron, ¿no? O ya se inscribieron, o ya consumieron algo de una empresa de network marketing, ¿ok? Y recordemos que Atomis ha inscrito, ¿no? Como red de mercadeo también. Entonces, todas las personas, aunque te imagines a la menos probable, en algún momento lo hizo, o lo está haciendo, o lo va a hacer. Entonces, mejor que sea contigo. Ahora, si tú la precalificas como que no te va a hacer caso, como que no le vas a poder decir, como que no le va a importar, entonces tú le estás robando una oportunidad porque tú no sabes si esa persona lleva años o lleva meses o la situación de vida que está pasando en este momento la llevó a buscar una oportunidad. Ajá. Exacto, hacer tu lista de contactos. Entonces, para eso yo requiero pasarme ese contacto. Si yo califico a esa persona, probablemente no solo me voy a robar un prospecto, sino que le voy a robar la oportunidad. Y puede que sea una oportunidad grande en su vida, ¿sí? Si a mí no me hubieran dicho que esto existía por miedo, o porque pensaron que yo les iba a decir que no, probablemente pues yo hubiera perdido una súper oportunidad, que es algo en lo cual estoy dedicando mi vida. Entonces, claro que hay muchas personas que van a estar teniendo una vida, ¿no? Como decía el otro, una persona, todos teníamos una vida antes de Atomi, todos, ¿no? Ahora, eso no significa que Atomi pueda fusionarse, que Atomi pueda sumar a nuestra vida. No significa que tenga que abandonar todos mis negocios, que tenga que abandonar mi empleo, tenga que abandonar. No, Atomi se vuelve parte de tu estilo de vida. Entonces, tú tienes que tener claro que lo que tú tienes en tus manos es una oportunidad de oro, ¿no? No, permíteme. Es una, simplemente una oportunidad, es un Ferrari, ¿no? Pocos negocios, pocos negocios te van a dar las posibilidades que Atomi te da. Yo tengo negocios tradicionales y ningún negocio tradicional puedes empezar con cero pesos o comprando un champú. Ningún negocio tradicional, el que te guste. Tú requieres iniciar con una inversión fuerte, a veces cinco mil, diez mil, veinte mil, treinta mil, para arriba, ¿no? Y para que tú recuperes ese dinero, ese déficit con el que estás comenzando, a veces toma uno, dos, tres años o nunca. Si cerraste tu negocio antes de recuperar, estás fracasado. Ahora imagina, ganar utilidad significa que ya superaste, ya llegaste a tu punto de equilibrio y ahora sí empiezas a ganar utilidad. Imagínate que Atomi te da la posibilidad de comenzar a ganar utilidades el día uno, ¿ok? Entonces tú requieres primero que nada entender que lo que tú tienes en las manos es una oportunidad, es una mina de oro. Es una oportunidad que le puede servir, que le puede funcionar, que le puede interesar a todas las personas, a todas, ¿no? Desde los empresarios que ya están generando ingresos fuertes hasta la persona que no tiene un peso y que está viendo cómo salir adelante hasta la que te imagines, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que entender es que yo tengo una oportunidad y es una oportunidad de oro y es una oportunidad valiosa y que, si, sencillamente, ¿no? Yo tengo que edificarla, tengo que pararme, ¿no? Desde ahí, ¿no? ¿Cómo tratarías tú esa oportunidad? Si tú, por ejemplo, imagínate esto. Imagínate que el tener una, tu membresía, que el haber obtenido tu membresía de Atomi como una franquicia, tienes tu membresía de Atomi y que te dieran acceso al sistema y que te dieran acceso a los seminarios y te dieran acceso al Zoom y a los WhatsApp y a los grupos y al apoyo, que todo eso te hubiera costado 300 mil pesos. ¿Te comportarías igual? Probablemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pusiste algo. Y entonces, no te daría pena hacer el ridículo o exponerte o lo que tengas que hacer con las personas que lo tengas que hacer si tus 300 mil están en juego. Tú no quieres perder eso. Y es lo que pasa cuando tú inicias un negocio, finalmente no lo abandonas. ¿Por qué? Porque quieres recuperar, porque pusiste demasiado. Ahora, si tú no ves Atomi desde esa perspectiva, te va a costar muchísimo trabajo llegar con alguien y mostrarle la oportunidad. ¿Por qué? Porque tú no lo vas a ver como una oportunidad valiosa, lo vas a ver como algo chiquito. Pero, híjoles, como todavía no me paga, pues, ¿cómo le voy a decir, no? Híjoles, es que gano 3 mil pesitos, es que las comisiones son de mil pesitos o de esto, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a él que ya está ganando? Entonces, como tú todavía no ves la oportunidad, te da pena transmitir la oportunidad. Como tú todavía no ves la oportunidad, o sea, tangiblemente no las tocas, no la hueles, no la sientes, no la ves, entonces te va a costar muchísimo más trabajo emocionarte para compartir la oportunidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es mentalizarte que lo que tú tienes en tus manos es una oportunidad millonaria, es una oportunidad de oro, es una mina de oro, es algo que le puede cambiar la vida, la salud y la autoestima a cualquier persona, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer es escribir, ¿no? En papel, en papel con una pluma, escribir. Yo sé que ya eso casi no lo hacemos, que es más fácil imaginar, pensar en quién, en mi WhatsApp. Sin embargo, el proceso de escribir es muy distinto, ¿ok? Entonces, te recomiendo y te pido que hagas eso. Hagas una lista, una hoja de papel y la enumeres, le pongas 100, ¿no? Inclusive en tus escenarios de vida, hay una parte donde puedes escribir contactos. Necesitamos muchas personas, ¿ok? Entonces, estas 100 personas vamos a empezar a escribir. ¿Cómo las vas a escribir? Primero, como te dije, no voy a juzgar a las personas, porque si yo las juzgo, les robo la oportunidad a ellos y me robo la oportunidad a mí de tener un líder, ¿ok? Un diamante, de tener ahí a alguien que podría haber tenido éxito. Entonces, yo no voy a, porque le voy a robar la oportunidad a alguien. Yo simple y sencillamente, como habíamos dicho alguna vez, soy el mensajero. Entonces, yo te voy a dar el mensaje, ¿ok? Ahora, te voy a comunicar esta oportunidad. Para eso voy a hacer mi lista. Y en esta lista voy a empezar a escribir. Primero, sí, inicia con la tormenta mental, los que te van llegando a la cabeza, los que para ti son tus gallos, lo que tú quieras, gustes y mandes. Apunta a las personas que se te ocurran. Que mi amigo, que mi familiar, que mi este, a quien tú quieras, apúntalo ahí. Perfecto. Vas a llegar a un número finito, probablemente en 15, 10, 20, si te fue muy bien, ya no sepas a quién más decirle. Y este es papaloteando. Y empieza ahí ya la otra lista, ¿no? La que sí imaginas, la que sí visualizas, las que sí están ahí, pero que ni siquiera escribes porque ya asumiste que te va a decir que no, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer es escribirlo, de todos modos. ¿Cómo? Escribirlo. No, pero es que este es el director de la empresa, es que este es mi jefe, es que este es el gerente. Lo vas a escribir. Si lo conoces, lo vas a escribir. Si la conoces, la vas a apuntar, ¿ok? Entonces, vas a apuntar los nombres de todas las personas que tú vas conociendo. Primero, obviamente, los que te llegaron solos. Después, tus amigos, ¿no? Con tus familiares lejanos. Luego, las personas que tal vez son simple y sencillamente conocidos, ¿no? Que probablemente nada más se han visto y a veces platican y es muy cordial, ¿no? Las vas a escribir. ¿Alguna vez has saludado al portero de tu casa? Lo vas a escribir. ¿Alguna vez saludaste o le dices las gracias al viejito que te empacó en el superama? Lo vas a escribir. ¿A la cajera? Lo vas a escribir. ¿No? Que a la de la carnicería que vas cada 15 días, la vas a escribir. ¿No? Que el de la leche que pasa, el del gas que viene y me toca, el del agua que le pido cada semana, a todos ellos también son personas, también están buscando una oportunidad. Y el hecho de que inclusive todavía no conozcas su nombre, no significa que no puedas crearles, ¿no? Esto, que les puedas ofrecer esta oportunidad, ¿no? Lo que hacen ahí en los tianguis de pulgas, por ejemplo, todo esto, ¿no? Vamos a ver, ¿no? También tú necesitas precisamente para eso desarrollar ciertas habilidades que te van a facilitar poder llegar al tema, ¿no? De una manera natural, sin que parezca que los estás acosando. Porque, ojo, ahí va a estar el asunto, ¿no? En el paso 4. Y te pido que vayas y busques el video de seguimiento, que ya se hizo la capacitación de seguimiento, porque esto te va a apoyar muchísimo a cómo contactar a las personas de una manera orgánica y que no huyan. Porque lo que necesitas, una vez que tú ya tienes una lista, y esta lista tiene que ser grande, recuerdo. Te pido que tengas nuevas extras. Y tal vez que conozcas a una nueva persona que te... Apúntala. Siempre hay momentos ya te... Para empezar a contactarlos. Entonces, tú no vas a juzgar si este es bueno, si este es malo, si este quiere, si este no quiere. Tú simple y sencillamente vas a escribir a todas las personas que conoces. Personas con las cuales tienes un contacto, con las cuales... Con amigos cercanos, familiares, hasta la persona que te vende los tacos, la persona que te pone el gas, la persona que te lleva el agarrafón de agua. Esas personas, vas a escribirlas. Tal vez todavía no sabes tu nombre, pero le pones el del gas, la del agua. Y le pones ahí un paréntesis porque te vas a conocer su nombre. Entonces, este es el paso en donde vamos a definir el rumbo de tu negocio. Parece que no, pero por algo es uno de los pasos más importantes y es de los primeros pasos. Porque viene junto con tus metas. Tú requieres ir aterrizando los planos, hacia dónde te diriges para poder construir. Y para construir tu negocio, tú requieres esto. Tu lista de contactos es súper, súper, súper valiosa. ¿Por qué? Porque además, lo que más importante es que va a preparar tu mente para ese campo de batalla. No es lo mismo que tú lo tienes en tu mente y, ah, le voy a hablar a Juanito y a Perenganito, y sí, luego les hablo. Tu mente todavía lo tiene como en ese mundo mental, no es tangible. Pero cuando tú lo escribes, cuando tú escribes esos nombres, tu mente ya lo está pasando a un punto, a un plano tangible, físico, real. Entonces, ahora estos nombres ya no son nombres aleatorios en tu cabeza. Esos nombres ya toman una importancia para tu mente subconsciente. Ya los ve de otra manera. Y de esa misma manera, va a empezar a prepararse. Porque recuerda que el éxito es 99% mentalidad, es el mindset. Entonces, tú requieres nuevamente tener un mindset para poder crear esta lista. Si tú no estás claro que vas a tener éxito, te va a costar mucho hacer tu lista, te va a costar mucho escribir metas, te va a costar mucho hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si yo no escribo mis metas o si yo no hago mi lista de contactos, tengo una vía de escapatoria al fracaso. Y recuerda que siempre estamos escapando del fracaso. ¿Cómo es eso? Eso, imagina. Como yo no hice mi lista de contactos, ya se me acabaron, pues entonces ahora cuando ya no tenga nadie que decir, ya voy a poder decir que Atomi no funcionó. Yo no fracasé como tal porque no hice mi 100% de esfuerzo y eso me lo guardo. Y eso, búscate a ti. Probablemente eso es algo que te ha pasado. ¿No? No das ese 100%. Te quedas en lo que hablábamos. Ese compromiso condicionado. Voy a hacer esto siempre y cuando esto. Y entonces ese condicionamiento va a tirarlo todo. Entonces muchas veces hacemos esto para poder tener una pequeña vía de escape. Es como, me pongo una meta, voy a llegar a 100 mil pesos, pero no le digo a nadie. Pero no lo escribo en ningún lado. Y entonces si no llego a los 100 mil pesos, bueno, nadie se enteró, nadie me dice nada. Realmente ni siquiera lo intenté al 100%. Entonces tengo esa mentirita personal de que no logré porque no hice mi 100%. Porque qué frustrante sería, y así lo piensa la mente, qué frustrante sería que de primer sería dar el 100%, poner realmente el 100% y no llegar. Entonces me sentiría que no soy suficiente, que soy un fracasado. Entonces mejor mantengo ese porcentaje ahí guardado para por si no llego a decir, es que no lo intenté al 100%. Sin embargo, este compromiso condicionado va a generarte el fracaso tarde o temprano. Entonces volvemos a lo mismo. Yo requiero ese mindset bien fuerte para escribir mi lista de contactos. Vas a ver que te va a costar probablemente al principio. Todos los contactos que conoces, escribirlos. Y viéndolos desde ahí, desde que cada uno de estos contactos se va a volver un diamante en tu negocio. Cada uno de estos contactos va a ser un cliente para tu compañía. Eso es lo que tú tienes que estar visualizando. Entonces, cuando yo creo mi lista de contactos, no voy a prejuzgar a nadie. No voy a pensar que pienso como ellos piensan o que sé lo que están pensando. No somos adivinos. Simple y sencillamente voy a escribir los nombres de las personas. Y entender desde ahí tengo que escribirlo. Desde, hey, yo tengo una oportunidad millonaria. O sea, yo le puedo cambiar la vida al señor de la basura. Yo le puedo cambiar la vida al empresario de coches. Yo le puedo cambiar la vida al señor que vende casas. Yo le puedo cambiar la vida al licenciado, al gerente del banco. Yo le puedo cambiar la vida con esta oportunidad a cualquiera. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Atomy siempre te suma. Aunque tú seas el dueño de Amazon, ¿no? Si prueba el champú de Atomy, claro que le va a encantar. Si prueba la crema de Atomy, claro que le va a encantar. El cepillo. A cualquier persona. Cualquier persona puede ser tu cliente. Entonces, si alguien de esa lista no se convierte en el diamante que esperabas, por lo menos vas a tener la oportunidad de tener un cliente que pueda consumir tus productos, que te pueda dar puntos, que te apoye. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo mi lista de contactos, ¿no? Que volvemos. Es súper importante, ¿no? Probablemente sea un trabajo más mental que físico, solo escribirlo. Una vez que la tengas, entonces, sí, vas a hacer una pequeña precalificación. Pero solo hasta que ya tengas la lista de nombres escritos. No antes. Solo hasta que ya estén escritos, entonces, sí, vas a hacer una precalificación. ¿Ok? Probablemente lo puedas hacer por colores, ¿no? Lo que dicen colores por calidez, ¿no? Bueno, los rojos son los que son mi familia, con la que vivo, con la que tengo toda la confianza del mundo, mi mejor amigo, ¿no? Los verdes, ¿no? Pues son la gente con la que son mis amigos, pero pues que no les tengo tanta confianza, si cotorreamos, si nos vemos, ¿no? Los conocidos, toda esa gente que está en mi círculo, mis familiares no tan cercanos, que solo los veo tal vez dos veces al año. Toda esta gente es, pero que me aprecia que tenemos ahí un vínculo, ¿no? Sería el segundo, el segundo círculo, ¿no? Y después vamos a un círculo azul, ¿no? Un círculo en donde está la gente que apenas conozco o con la que, pues, sí, me saludo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un gusto. Bye. Yo no sé nada de su vida. Apenas me sé su nombre. Nos hemos visto muy pocas veces, ¿no? Ese sato azul, ¿no? Y puede ser, ¿no? El último mercado, ¿no? El helado, ¿no? El mercado helado, ¿no? Algo donde puedes poner negro o el color que se te antoje, pero es el mercado que sí, necesariamente, ni siquiera conoces. ¿No? Probablemente lo has visto una vez, lo has hecho así y listo. ¿No? O tal vez ni eso, ¿no? Ese mercado frío helado, ¿no? También lo vamos a ir segmentando. Porque tal vez ya empezás, dijiste, híjoles, no se me ocurre alguien. Y, pues, sí, puse al del agua y puse al de la tiendita y puse al de la carnicería. Ya tienes una lista de contactos que, pues, para ti son fríos. No sabes tal vez su nombre. No sabes tantas cosas de ellos. Sin embargo, vamos a precalificarlos de todos modos, ¿va? Ahora, ¿con quién inicio? Lo más sencillo y lo más fácil es iniciar con la gente que ya te tienes una confianza, que ya es un mercado rojo, que es un mercado cálido. En este mercado, entonces, tú también, si ya los conoces en mercado caliente, es más simple porque ya tienes un conocimiento previo de esas personas. Ya sabes que si a tu tío se le está cayendo el pelo, bueno, le puedes vender un, le puedes ofrecer un herbal tonic, ¿no? O si a tu tía le reseca la piel o le ofreces una body lotion. O si tu primito tiene cares, le das la pasta. O sea, ya sabes más o menos, ya conoces un poco. Entonces, este mercado es el más simple. Y ya Tommy te dice que siempre tengas a tu familia cercana, ¿no? Que le hagas su pierna, que los inscribas, les dé su membresía, aunque todavía no vayan a hacer nada solamente para guardarle su membresía. ¿Por qué? Porque probablemente después agarran la onda, después activen. Ahora, algo que a mí me ha funcionado es que a mi familia, literal, tú puedes literal ir y tocar, pues, la parte emocional. ¿Por qué? Porque es ese círculo rojo, ¿no? Hay esa confianza, ¿no? Y lo mejor es que sea tu familia la primera, que sea tu consumidoras, ¿no? Hacer a tu primer círculo, convertirlo en consumidores, en clientes y así ir creciendo. Entonces, probablemente si tú has hecho alguno de estos negocios, te darás cuenta que la mayoría de las veces la familia, ¿no? No apoya en esto, ¿no? Sin embargo, pueden ser tus clientes, ¿no? Y si tú tienes un buen speech, es muy probable que la gente que conoces, que te quiere, compre para ti, o sea, si yo les digo, ejemplo, tú le dices a tu familia, oiga familia, fíjese que, pues, pues, la pandemia, la crisis, el problema, pues, emprendí un negocio, estoy vendiendo productos de uso diario, no sean malitos, apóyenme, ayúdenme, ¿no? Ayuden a la economía familiar, ¿no? Si van a comprar una pasta de dientes, cómprenme la mía, se las doy bien baratas, mire, aquí está, pruébala, cepillo de dientes, cómprame el mío, van a comprar detergente, cómpran el mío, por favor, familia, apóyenme con esto, se los voy a dar más barato que en el súper, lo prueban, les va a encantar, ¿no? La mayoría de la gente que te quiere, si tú se los pides desde esa postura, lo va a hacer, porque no tiene nada que perder, ah, pues, sí, por ayudar a Celi, ah, pues, por ayudar a Dani, ah, pues, por ayudar a Juan, por ayudar a Iván, ah, pues, sí, 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 pues, lo quiero, ¿por qué no lo voy a ayudar? ¿Qué vendes? Ah, cepillos, dame un cepillo, ay, va a comprar detergente, dame detergente, ah, champú, dame champú, entonces, ahí está tu primer círculo, ¿ok? Ahora, vamos a avanzar al siguiente círculo, ese círculo es un círculo en el cual he tenido pocos, ¿ok? Ese es el paso número cuatro, ya estoy entrando en contactar a mi lista, ¿ok? Esta sería lo que te digo, sería tu empleo, ¿no? O sea, si tú fueras una empleada, esto sería lo que te estuvieran, estuvieras haciendo todo el día, todo el día es así, tendrás tus capacitaciones, pero todo el día estarías haciendo llamadas, contactando gente, ¿por qué? Porque es lo que le mete dinero a una empresa, ahí está el dinero de cualquier empresa, cualquier empresa en su cuerpo de ventas, las llamadas, los call centers, ¿no? La publicidad, marketing, todo eso es donde está el dinero. Ahora, si tú eres dueña de tu negocio, si tú eres dueño de tu negocio y quieres dinero, tienes que realizar esta actividad la mayor cantidad de veces. Ajá, es un negocio simple, es un negocio bien sistematizado, ¿y qué hace un sistema? Hacer lo mismo una y otra y otra vez. Si tú ya llegaste a meter a una persona en tu red, ya tienes la clave, solo tienes que hacer eso mismo un millón de veces, mil veces, dos mil veces, hacer eso mismo. Metis a uno es igual que meter a la segunda, y la meter a la tercera va a ser igual que meter a la primera, meter a la décima va a ser igual que meter a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta. Solo tengo que seguir haciéndolo, y para que me sea simple tengo que verlo, tengo mi lista lista, mi lista ya hecha. La tengo precalificada, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, ya puedo saber desde qué contexto puedo llegar a las personas. Por ejemplo, mi círculo verde, ¿no? Eso te pido que vayas y veas nuevamente el video de seguimiento, ¿ok? Cómo realizar seguimiento en habilidades para tu negocio, ¿ok? Yo necesito para esta gente que ya conozco, que sí tengo un aprecio, que nos queremos, pero que tal vez no es una relación tan cercana, yo necesito iniciar una conversación, ¿no? Necesito romper barreras nuevamente, volver a crear confianza, invitarlo a soñar, y entonces sí, darles la oportunidad. Porque si yo llego de la nada, imagínate que no me has hablado en tres años, en seis meses, y me hablas, y hola, ¿cómo estás? Te hablo, hola, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, oye, tengo un negocio que te puede interesar, y puedes ganar mil dólares al mes, haciendo desde tu celular, vendiendo cosas, ¿te interesa? Suena bien, ¿no? Pues muchas personas se van a sentir spameadas, ¿cuántas veces no te han mandado eso? Oye, ¿te interesa ganar mil dólares al mes? Oye, ¿te interesa ganar quinientos pesos? Oye, ¿te interesa ganar dinero en internet? ¿Te interesa? Oye, y ni siquiera hubo un hola, por ejemplo, no hubo una, no sabes ni en qué está en su vida, no sabes qué le ha pasado, acaba de ser papá, se acaba de divorciar, su papá tiene COVID, y tú, no te importa eso, solamente llegas, le avientas un mensaje copiado, como de cadena. Pues la mayoría de las personas te van a dejar en visto, y probablemente ya te pasó, probablemente ya te aventaste así a tus contactos, les copiaste un mensaje bien, acá vendedor según tú, y lo único que hizo fue alejar a esas personas, y entonces de repente dices, no, pues ya no tengo contactos, ya les dije a todos, todos me dijeron que no, ok, pero no lo hiciste de la manera adecuada. Entonces, si tú ya sabes que este mercado es verde, ¿qué requiero hacer? Primero, volver a crear un vínculo, volver a conectar con esa persona, escucharla primeramente, volver a hacer una amistad, no, no hemos hablado en seis meses, pláticamente, ¿qué estás? Que no parezcas un perro buscando un hueso, que no parezca que solamente estás interesado porque quieres que haga tu negocio, no, primero voy a conectar contigo, voy a interesarme contigo, igual ni siquiera se me antoja que hagas mi negocio, igual digo, no, no te quiero aquí, no, no lo sé, o probablemente digo, no, si sabes que esto sí es para ti, ya vi la oportunidad, te la presento. Entonces, lo primero que hago con estos contactos es, les hablas, los mensajeas, lo que hagas, pero los saludas y hablas con ellos, algunos expertos te dicen que no les toques el tema del negocio hasta la segunda o hasta la sexta conversación, obviamente si lo haces de una manera adecuada lo puedes hacer antes, pero ¿qué es lo que te están tratando de decir? Que tú requieres primero mostrar interés genuino, tú requieres primero crear una relación, generar un contexto adecuado, y en un contexto adecuado donde ya está cómodo el asunto, entonces sí se puede hablar de negocios, ¿por qué crees que muchos negocios se cierran comiendo? Porque en la comida, ¿cómo estás? Estás tranquila, ¿no? Tu mente cuando come sabe que no hay riesgo, que se relaja, no está alerta, no está esperando, no está comiendo, entonces se puede relajar, ve un animal, un animal se siente amenazado, no va a comer, o va a comer todo así, no come, o hasta deja la comida, no confía en ti, pero ¿qué pasa? Cuando ya llega y ve que todo está bien, come, solo en ese momento ya empieza a comer, porque todos sus defensas digamos bajan, ¿no? Estás tranquilo, ya no estás a la defensiva, ya no estás así, entonces para llegar a este momento yo requiero crear el ambiente, entonces no he hablado contigo en seis meses, oye, ¿cómo estás? ¿En qué andas? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va esto, aquello? ¿No? Escuchar, y recuerda, tú lo único que vas a hacer es diagnosticar cuál es el problema, porque la mayoría de las personas, y sobre todo en esta época, se van a quejar de algo, la gente se queja mucho, entonces tú eres un buscador de quejas, ¿no? Ese es tu tesoro, ¿por qué? Porque hablando, escuchando a la persona, te vas a, vas a escuchar sus quejas, en algún momento se va a quejar, no, pues muy bien, pero fíjate que pues ando preocupado, porque a mi papá le dio diabetes, y pues ando viendo, y que el médico, ah, tienes una oportunidad, ¿no? Ya tienes ahí una pesca, pum, ¿no? Y solo hasta ese momento, hasta que esa persona te da la entrada, te abre la puerta, imagínate que no te abren la puerta, que no te han, que ni has tocado, ¿no? Y de repente abres la puerta, y te metes al cuarto, y te metes a la cama, o te metes a la cocina, no te invitaron, ¿no? Pues tú requieres esperar que la persona te dé esa invitación, ¿no? Sí, claro, puedes tú hacer las preguntas para llegar a ese punto, preguntas básicas, que te van a funcionar en Atomy, como salud, como dinero, como tiempo libre, ¿no? Esas preguntas te van a llevar generalmente a una queja, ¿no? Porque la mayoría de las personas están buscando eso. Oye, ¿cómo vas? ¿Cuándo, este, cómo vas, este, en tiempo? ¿Está padre tu empleo? ¿Y cada cuánto vacacionas? No, pues fíjate que no salgo. No, me dan un mes, una semana al año, no, pues me dan un fin de semana cada tantos. Ah, no manches, órale. No, pues fíjate que yo acabo de encontrar una oportunidad. Ahí está. Ahí ese es tu gancho. Cuando tú escuchas la queja, es donde tú puedes meter tu frase ganadora, ¿no? Que te va a cortar mucho, ¿no? Y fíjate que acabo de encontrar una oportunidad, ¿no? Cuando tú le dices acabo de, no, es algo tiempo presente, ¿no? Eso genera en la mente, ¿no? El deseo de oportunidad, ¿no? Pues es algo nuevo, ¿no? Y tengo que estar atento porque hay oportunidades. Algo que acaba de aparecer que no siempre va a estar. Oye, pues fíjate que acabo de encontrar una oportunidad, ajá, ¿qué qué? Que resuelve tu problema, ¿no? Que acabo de encontrar una oportunidad que te permite tener tiempo libre mientras trabajas en casa. Fíjate que acabo de encontrar, ¿no? Un producto, fíjate que acabo de encontrar una empresa que tiene un producto que se enfoca en curar diabetes y tiene millones de testimonios en el mundo. Mira, te paso la información para que la veas para tu papá. Órale, ¿cómo se llama? ¿De quién es? Pues fíjate, empiezas a explicarlo. Simplemente, si no tienes la información, le das un video. Recuerda, tú eres mensajero nada más, ¿ah? Entonces, ese círculo verde, este círculo cálido, ¿no? Pero no es tan caliente este círculo cálido. ¿Qué requiero hacer yo? Retomar. O sea, probablemente con tu hermano o con tu mamá o con tu primo que es así, tu ñimugre con el que hablas diario, tal vez no tengas que hacer una reconexión porque estás conectado, ya todo el tiempo están en conversación. Y entonces tal vez si sea más fácil, oye, ma, no seas mala, compra un detergente, ¿no? Oye, tío, fíjate que acabo de empezar un negocio, no seas malito, compra una pasta, ¿no? Oye, mira, igual y te interesa, ven, chécatelo. Tal vez es mucho más rápido, pero una persona con la que no has hablado en seis meses, en siete meses, en un año, tres años, o yo qué sé, requieres primero volver a crear la relación, ¿ok? Y tú esperar simple y sencillamente la oportunidad, que te abran la puerta, que te inviten, ¿no? ¿Y cómo te van a invitar? Escuchando las quejas que tú puedes resolver. Eso es lo que vas a hacer, le vas a ayudar, vas a, ¿cómo yo esta oportunidad te ayuda a resolver tu vida? ¿Ok? Entonces, creo mi relación, espero, hago las preguntas, ¿no? Programa en salud, dinero, tiempo libre, retiro, ¿no? a larga distancia, ¿no? A un futuro, ¿no? ¿Qué estás planeando para futuro, para retiro? ¿Cómo estás planificando tu futuro, amigo? Ah, pues fíjate que tengo una oportunidad que acabo de encontrar, que justamente, ¿no? Nos ayuda a tener un futuro estable. Ah, fíjate, sí, mira, te lo comparto. Y entonces, sí, le das información, ¿ok? Entonces, esto lo puedes hacer por teléfono, lo puedes hacer en vivo, o lo puedes hacer en WhatsApp. Yo te recomiendo que si tú lo haces por WhatsApp, comiences primero escribiendo, ¿no? Utilices un lenguaje común, ¿no? Es algo que te va a ayudar a escalar muy rápido. Si la persona con la que hablas te dice, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo le vas a decir tú? Amigo. Ah, hola bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo le vas a decir tú? Bebé. No, si te dice, ah, hola carnal, ¿cómo andas? ¿Cómo le vas a decir? Carnal. Muy bien carnal, ¿y tú? ¿Por qué? Porque es algo en lo cual él ya, esa persona ya se genera empatía, ¿no? Y entonces tú requieres primero, antes de mostrarle una oportunidad, crear empatía, ¿no? Crear ese ambiente. Y una vez que creas el ambiente, entonces sí, puedes invitarlo a soñar. Eso es bien importante, ¿no? ¿Cómo te invito a soñar? O sea, por ejemplo, simplemente si tú me dices que tu papá tiene diabetes, yo te digo, acabo de encontrar un producto que te ayuda, te puede ayudar a curar la diabetes, hay millones de testimonios, ¿qué estoy haciendo? Ya te invité a soñar. O sea, además de la intriga que te generó, ya te invité a soñar que mi papá se puede curar de la diabetes con eso que tú tienes. Ya hay un sueño ahí, ya hay una imaginación a futuro. Órale, me interesa, quiero eso. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Cuéntame más, ¿ok? Siguiente, vamos a un mercado en el cual probablemente has visto muy pocas veces o casi nunca los has visto, ¿no? Y de hecho, el proceso ya es muy similar, ¿ok? Tal vez necesitas iniciar, ¿no? Tal vez no desde cómo estás, así, tan simple, porque ya lo habías conocido. Por ejemplo, una persona que tal vez tienes en Facebook y nunca en su vida, ¿no? Nunca en su vida han contactado. Nunca, tal vez tienes gente que tienes en Facebook que te empezó a seguir o que te agregó o que tú agregaste y nunca han platicado, ¿ok? Y tienes ahí una oportunidad, ¿no? Entonces, si tú estás contactando gente por redes sociales que no conoces, bueno, aquí está la clave. Lo que tú vas a hacer es empezar a seguir a esas personas y empezar a ver y a interesarte por su contenido antes de simple y sencillamente empezar a hablarle, ¿no? O sea, entra en su perfil, ve que, ok, entra en contexto, ¿no? Antes de que le empieces a platicar de, oye, fíjate que Atomy, oye, yo estoy en Atomy, ¿por qué no entraste a su Facebook y viste que ya tenía todo de Atomy? Ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a contactar y voy a ver, por ejemplo, si subo historias, ¿no? Esa es una gran técnica. Si tú ves las historias de esa persona, comenta su historia. ¿Por qué? Porque en la historia la gente está muy al pendiente, ajá, de quién comenta, de qué interacción hay. Entonces, esa pequeña interacción, que generalmente son pocas, la va a apreciar y te va a contestar, ¿ok? Y vas a iniciar una conversación, ¿no? Si de repente subo una foto en su historia, dice, ah, qué bonitas cascadas, ah, qué buen coche, oye, qué buen padre, oye, qué padre está eso, ¿cómo se llama? De una pregunta, ¿no? Interésate en lo que está viviendo y probablemente te contesta y entonces empiezas ya una conversación. Ah, qué padre, oye, he visto tus fotos, qué padre, ¿en qué andas? He visto que sales mucho, he visto que viajas, no sé cómo estamos, cómo llegamos a Facebook, pero qué padre, ¿a qué te dedicas? Empieza a crear una relación. Ahí sí, en este tipo de personas que no conoces, que apenas has tenido, quizás ni siquiera se han visto en vivo y solo han tenido las fotos o algo así, sí te recomiendo que vayas lento, ¿no? Que por lo menos sean tres días o seis conversaciones antes de que tú le des todas las oportunidades, a menos que de verdad ya te lo esté así suplicando, bueno, ya le hagas las datos, ¿no? Pero al principio te recomiendo que vayas lento, ¿no? Que crees una relación real, ¿no? De oye, ¿a qué te dedicas? Ah, qué padre, ¿y tú? No, pues yo fíjate que también ando en negocios y trata tú más bien de hacer las preguntas, eso es muy importante, ¿no? Entonces, y tratar de guardar eso, ¿no? Acumular información. Ah, mira, chécate, ah, ¿te gusta esta canción? Ah, mira, me gusta esta. Ah, vi que viste este video, fíjate que yo encontré este video que se parece mucho, igual te gusta, ah, qué padre, empieza a compartir, ¿no? Y generar confianza, ¿no? Crear lazos de confianza, crear los puentes, es súper importante. Y una vez que ya hay una confianza, que ya hay un conocimiento mutuo, probablemente tomó dos o tres días de saludarse, de ver qué onda, quién eres, a qué te dedicas, en qué andas, ¿no? Y esos dos, tres días, dices, oye, pues fíjate que me caíste muy bien, tengo algo que tal vez te interesa, ves que me comentaste que tu papá tenía esto, ves que me comentaste que necesitabas tiempo, ves que me comentaste que te quedaste sin trabajo, estuve pensándole y fíjate que tengo algo que te puede interesar, no sé, igual a ti te gusta, chécate este video, listo, ajá, ya entraste con esta persona, ¿ok? Y mi último mercado, si es lo mismo en vivo, va a ser muy similar, ¿no? Si es el del agua, si es el de las quesadillas, si es quien tú sea, lo mismo, tú vas a llegar, ¿no? a algo que primero le genere valor a él, por ejemplo, ¿qué le genera valor a alguien que está vendiendo agua? Pues probablemente que le compres un agua, ¿no? Oye, ¿cómo le va con las aguas? No, pues ahí va más o menos, ah, fíjese, ¿por qué las ventas bajaron, la pandemia? Sí, ¿qué va a ser? Le picas ahí donde sentiste que se está quejando, ¿no? A esta persona que no conoces, quizás le puedes ir metiendo gotitas, ¿no? No, le vas metiendo esa incertidumbre un poquito, ¿no? No de, ah, pues no, pues no, ya no se venden igual que antes, ah, pues sí, así van todos los negocios, ¿no? Y es que fíjese, pues sí, y ahora con la pandemia, pues menos, y todos estamos ganando menos, ¿no? Pues sí, no, es que lo de ahora, pues ya es el internet, ¿no? Pero bueno, ya me voy ahí cuando, ahí lo hablamos mañana, ¿no? Lo paso a visitar, o pásame su número, loco, torreamos, ¿no? Por si necesitamos algo, ¿no? Empieza a hacer relación, ¿cómo se llama? Juan, ah, mucho gusto, don Juan, ¿cómo se llama? doña Leti, ah, pues por aquí nos vemos mañana, empieza a crear esa relación, que esas personas generen un aprecio a ti, no nada más que digas como el vendedor de la nada, y, ah, tengo la oportunidad de tu vida, porque probablemente en ese momento, digamos que sí, pero ya cuando les asusten, o ya cuando piensen cosas distintas, no, les digan eso, no funciona, o no le entiendan, probablemente te bloquean, o sea, probablemente ya no quieran que te les acerques, porque van a decir, no, este güey solo me va a venir a vender, solo viene aquí a ofrecernos que nos meter, y que deje mi negocio de esto, entonces es lo que tú no vas a hacer, ¿no? con esas personas que apenas conoces, vas a crear la relación, lo mismo, ay, ¿cómo se llama don? no, pues don Juan, ah, mucho gusto, mi nombre es Adrián, mi nombre es Leti, mi nombre es Magdalena, pues aquí andamos, lo que quieran, por acá, estamos acá, no, platicar, una conversación, simple y sencillamente, ah, ¿cómo ve el clima? ¿cómo ve la lluvia? ¿cómo ve? Conversación, regresa la segunda vez, salúdalo, pasa, salúdalo, la tercera vez, salúdalo, esa persona te ha empezado a saludar, si es alguien a quien puedes frecuentar, aunque no lo conozcas, ¿no? las quesadillas, el delgazo, quien sea, ya que se conozcan, ya que llegues y se saludan, como si fueran casi amigos, de, ¿qué onda? ¿cómo está? pues me pasa un agua, me pasa unos tacos, ah, ¿qué onda? ¿cómo ha estado? don Juan, ¿qué onda? no, pues muy bien, ya no ha venido, sí, fíjese que he estado ocupado, fíjese que acabo de encontrar un negocio que está buenísimo, igual ya hasta le interesa, ah, ¿de qué se trata? es más, mire, pásenme su número, yo, y cuando salga de trabajar, escribo, ¿no? para que le platique bien o le enseñe un video y lo ve y ya se decide, es algo buenísimo, ya ve que me había dicho que necesitaba más dinero, bueno, ya hay más dinero, ya ve que me había dicho que quería más vacaciones, bueno, con esto puede tener más vacaciones, ya ve que me había dicho que las ventas bajaron, bueno, con esto va a poder subir las ventas, mire, voy a tener otro producto que vender, o, ¿sabe qué? si ya quiere, ¿te acuerdas que me dijo que ya se queda retirar? bueno, o sea, aquí tengo algo que le puede ayudar a retirarse antes, entonces, tú, lo que tienes que buscar, en resumen, a partir de las personas que tienes poca relación o nula relación, contactar a mi lista, este es el cuarto paso, este es el paso que define tu negocio, literalmente, porque aquí es donde vas a traer a los contactos, a los prospectos, a los que generan dinero, las ventas hacen aquí, y si tú haces esto, también se lo vas a poder enseñar a las personas, porque si tú no lo haces tanto o no lo haces, tampoco tus downlands lo van a hacer, y entonces, pues tú vas a tener una persona o dos que invitaste, y él va a tener a uno o dos, y el que sigue, pues tal vez a una, y el que sigue a nadie, y entonces empieza a quedar como un chueco, entonces lo que tú necesitas es, tú también, tener la capacidad de invitar a muchas personas, esa lista de contactos, irla creciendo, que acabas de conocer al amigo de tu compadre, y pues vas y lo escribes, ¿por qué? porque ya lo tienes en mente, y después le vas a hablar del negocio, y ya vas a saber, ah, pues es verde, pues es azul, o ya es rojo, inclusive ya hay demasiada calidez, no, pues le digo directo, entonces, tú requieres primero que nada, escribir tu lista de contactos, desde una mentalidad ganadora, ¿ok? Una mentalidad ganadora es fundamental, yendo a tus metas, o sea, siendo tú, tienes que entender que esto es un autoempleo, así comienza Atom, así comienza esto, es un autoempleo, entonces tú eres tu jefe, tienes que ser tu mejor versión, tu jefe más, más disciplinado, tu jefe más exigente que has tenido en tu vida, tienes que ser tú, así en ese papel tienes que poner, si no, no lo vas a hacer, la peor jefa y más exigente que has tenido en toda tu vida, la que eres tú, tienes que ser tú, para exigirte, ¿no? ¿A qué? Escribir esa lista de contactos con todos, aunque lo veas súper exitoso, aunque lo veas súper vago, aunque lo veas súper perdido, aunque lo veas que no tienes ni idea, lo vas a escribir, ¿ok? Y tu mente ya desde ese momento se va a poner seria, vas a notar que va a pasar algo, ¿no? Va a pasar algo en tu cuerpo, en tu mente, que le va a dar un poquito de ansiedad, entre más escribes nombres que no crees en tu posibilidad, que te vayan a decir que sí, vas a sentir como hasta te da más nervios, ¿ok? Y lo siguiente, los vas a clasificar, ¿ok? ¿A cuál es? ¿Para qué? Para saber cómo, de qué manera me voy a acercar a ellos, ¿no? De qué manera les voy a tocar el negocio, la oportunidad, ¿no? Pero los tengo que tener en papel, en papel, y lo siguiente, una vez que ya los clasifico, viene el paso número cuatro, es contactar a tu lista, ¿ok? Contactar. Entonces comienzo igual, ¿no? Los que ya sé que son rojos, que son muy cálidos, que son súper cercanos, rápido, directo, al grano, ayúdame, cómprame una pasta, oye, ayúdame, ayúdame, ¿no? Necesito que me apoyes, economía familiar, soy tu amigo, deja de comprar ese champú por allá, cómprame el mío, está mejor, le explicas por qué es más barato, le explicas por qué es mejor, y listo, tienes clientes, y les tienes que dar seguimiento, para que te sigan comprando, ¿no? Y ya se te va a acabar el detergente, oye, no compraste champú la vez pasada, ¿cómo va el comercial que tenías? Tu pasta de dientes, me dijiste que a mano se te acababa, seguro ya se te acabó, ¿no? Que te apoyen, ¿no? Y de ahí en fuera, ¿no? Vamos a tener que crear una relación fuerte, con cada uno de estos contactos, ¿no? Quizás con algunos, es una relación menos, ¿no? Como los verdes, los amigos, ya hay una relación anterior, pero con las personas que van a hacer un contacto frío, yo requiero iniciar, ¿no? Mi relación, ¿no? Generando pequeños toques, ¿no? Ahora, ojo, si es una persona que solamente vas a ver una vez en tu vida, ¿no? Que se suya el elevador, y se cerró, y pues se saludaron, tienes solamente unos cuantos minutos, entonces tienes que aprovecharlo, ¿no? Y una forma en la cual puedes aprovechar esto rápido, y apúntales un buen tip, ¿no? Es que tú le preguntes directo, ¿no? A una pregunta que te va a devolver, ¿no? Y es, oye, no, buenas tardes, buenas tardes, no, oye, ¿y usted a qué se dedica? No, ah, qué bonito portafolio, ¿a qué se dedica? No, ah, va al trabajo, bien uniformado, ¿a qué se dedica? No, pues esto, y esto, y esto, y esto, y usted, tú, te va a preguntar, tú buscas que te pregunten a qué te dedicas, fíjese que yo me dedico a, y puedes resolver algo, fíjese que yo me dedico a apoyar a la gente a ganar dinero desde casa, fíjese que yo me dedico a crear negocios por internet, fíjese que yo me dedico a ayudar a las personas a que generen ingresos extras ahorita en la pandemia, ah, de verdad, sí, ya me voy, pásenme su número, y le platico de qué se trata, listo, ¿ok? Entonces, esto ha sido todo por hoy, te recomiendo que lo apliques nuevamente, veas el video de seguimiento que te va a ayudar muchísimo para poder contactar a tu lista de contactos, ¿no? Estos son los pasos al éxito, esos ocho pasos que estamos viendo, llevamos cuatro de esta serie, ¿no? Estos ocho pasos son pasos que están probados, que si tú los sigues, ese es tu sistema, si tú sigues este sistema, si tú los repites una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, este negocio te va a empezar a dar resultados, te va a dar dinero, te va a dar éxito, va a empezar a crecer, y tarde o temprano vas a ver tú los frutos que estás sembrando hoy, ¿ok? Entonces no te desilusiones, ¿no? Tómate en esa mentalidad de campeón, de campeona, apunta y contacta, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, familia, gracias a la Selly, gracias. 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 Gracias.